Bueno, no conocía como tal que existiese una figura retórica llamada cacofonía. Yo tampoco. ¿Cómo no vas a ver lo que es la cacofonía si es periodista? Cuando un periodista escribe un artículo, tiene que fijarse que ese artículo no tenga cacofonía. No puede poner un periodista, tres tigres se escaparon del zoológico. Tiene que buscar otra forma. Hola gente, ¿cómo están? Estábamos aquí viendo cositas de FMS España 2020. Y bueno, ya saben que el bohemio que lo rap se odia es mi creador de contenido favorito del mundo de las batallas. Y bueno, después del vídeo de Rodrigo, que se respondieron y tal, acerca de rimar, no rimar, las asonantes, las disonantes. Pues el bohemio volvió a contestarle a Rodrigo y a varias personas que se han metido dentro, que son Gransan, Khan y todo eso. Y ha hecho un vídeo que se llama El freestyle es una forma de hacer poesía. Todos los recursos del rap existían hace siglos. Así que vamos a verlo, a ver qué nos tiene que contar. El bohemio que lo rap se odia, que arranca con una melodía de la canción Bohemian Rhapsody de Queen, que es de donde viene su nombre. Y hay algo llamativo, y es que en su nombre de canal, creo que él se llama el bohemio que lo rapsodia todo junto, y cuando arranca los vídeos, se lo pone separado. Fijaos. Vamos a que nos eduque este buen señor. En el anterior vídeo que subí, hice un análisis mocho de las rimas en inglés de Eminem. Muchos dejaron los comentarios diciendo que no se analizan así las rimas en inglés, y yo de cualquier manera sabía que no estaba capacitado para hacer un análisis de rimas en inglés. Y dije esto, tengan en cuenta que mi oído para el inglés... Aviso que estoy suponiendo que las reglas para rimas en inglés son iguales que en español, y estoy confiando en lo que escucho. Ya puso... Esto se llama, el término en inglés es un disclaimer, que es poner una nota como de discúlpenme antes de hacer algo porque piensas que la puedes cagar. Pero igual con mi oído mocho de inglés me aventuré a hacer un pequeño análisis, que estaba mal hecho, obviamente. En los comentarios gente que sabe de inglés me corrigió, así que pueden leer en los comentarios por qué mi análisis y el de Grand San están mal hechos. Y alguno por ahí me puso, al final eso es como Quesada. Y yo creo que no, porque primero yo avisé que no estaba capacitado para hacer eso. Y segundo, si yo fuese como Quesada, diría que yo tengo razón, que todos los que me están corrigiendo no saben nada, que les falta 20 años de inglés, y escribiré un libro sobre cómo rimar en inglés. Ahora, el oído para las rimas en inglés es como el oído de Quesada para las rimas en español. Bueno, aquí voy a decir algo, el video de Rodrigo no es sobre rimas, es sobre freestyle en general, ¿no? De cómo él ha vivido el freestyle, ¿no? Creo, no lo he leído, ni tampoco he visto el prólogo. Sí va a decir, me olvida de la cabeza, tío. Ya me acordaré. Para mí, glasses rima con coffee. Parece que Grand San se enojó por mi video y se puso a buscar en videos que hice hace 3 años, donde había fallos. Y al parecer pasamos el filtro de Grand San, porque al no encontrar errores en la teoría, se tuvo que conformar con esto. Que eso diga, que rima con cactus. ¿Pero qué tiene de malo cactus? Creo que no cacto a dónde está el error. No sé, me parece que a mí, a mí me parece que aquí el que no sabe. Sé yo que no tiene claro aquí las cosas, pero Khan ha metido el ancho aquí durante todo el video. Buah, bro, bro, esto es, esto no puede ser cierto. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, esto es la mayor patinada que he visto yo nunca. Me está a mí diciendo que yo me equivoqué. Se ha equivocado él y se está regocijando. Fíjate que dice, hay formas y formas de cometer un error. Creo que aquí están hablando acerca de la famosa esdrúcula. ¿Sabes? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, bro. Pero lo importante es que Grand San sí reconoció que pájaro rimaba con semáforo. Así que estuvo bien ahí Grand San. Luego de un comentario mío, Grand San reconoció su error, así que no hay más vueltas que darle a este tema. A ver, la cosa es, Khan en un vídeo, para dar contexto. Khan en un vídeo dijo que pájaro rimaba con semáforo, porque hay una regla que eso lo corrobora. Que las estrújulas se coinciden, se coinciden a la tónica y a rima. Creo que es esa la regla. Y Grand San dijo que no, que no rimaba ni de puta coña. ¿Vale? Y se equivocó y reconoció. No falta esperar a que Quesada reconozca que el ente no rima con café y ya estamos. Pero mientras eso no suceda, vamos a hablar de lo que dijo Quesada reaccionando a mi vídeo. Muchas veces Quesada ningunea su chat y pone sobre la mesa el tiempo que lleva escuchando rap y freestyle. ¿Yo cómo le voy a tratar de inculcar a gente que no tiene rap? Un poco de rap sin previamente haber pasado por el rap, ¿entiendes? ¡Claro que rima! Lo que pasa es que todavía no habéis abierto esa oreja que tenéis ahí para escuchar y entender. Si esto es un proceso de... Yo empecé en el rap diciendo, hostia, qué casualidad, pero que esto es un proceso de años. Yo a los 11 años tenía estos dos cassettes de Yassimel. El primer rapero que se hizo popular en Argentina. Y mi primer recital también fue a los 10-11 años. En la ciudad de los niños. O sea, Yassimel más que rapero parece que vaya a hacer un recital como Gardel, ¿eh? Imagínate el tipo de rap que hacía Yassimel que hacía un recital en la ciudad de los niños. Escuchá Yassimel improvisando en el 92. Pero obviamente que el tiempo que lleva uno... Se parece al rap de los yankees, tío. Escuchando rap no es un argumento válido para una discusión. Eso está claro. Y también por esa época me empezó a interesar el tema de los recursos literarios. Pero obviamente no por el rap. Porque si uno escucha el rap del 90, agradecés y te riman la cuarta barra. Qué lindo los 90. No había celulares, no había internet. El dólar estaba uno a uno. Y la palabra al lado. Y para hacerte una paja complicado, ¿eh? Lo acontecimos. Hostia, claro que rima. En realidad quienes me hicieron interés... Lo del buey me metiendo clips de gente es increíble. ...por el tema de los recursos literarios fue el grupo Le Lutier. Un grupo de comedia musical de Argentina. ¿Le vas a cantar una serenata? Sí. Serenate. No juegues con mi paciencia. Detén tanto tonto intento. Detente, tenme contento o atente a las consecuencias. Mantente atenta y solicita. Mientras tanto, nada intentes. No me tientes a que atente contra tu integridad física. El grupo Le Lutier se creó en 1967. Es decir, antes que... Un enfermo, hermano. ¿Cómo deriva la discusión a Les Lutiers? Es que ¿cómo le ganas a este tío? ¿Cómo le ganas a una discusión a un tío que te rebate con Les Lutiers? Rap. Por eso a mí me sorprende cuando Quesada dice esto. Pero es que tampoco la métrica es lo mismo en las batallas que en la poesía. Porque en la métrica tú no puedes contar las putas sílabas, tío, haciendo improvisación. Es evidente que Quesada no sabe lo que es la poesía. Porque acá pueden ver ejemplos de poesías donde la métrica de los versos no coincide. Incluso los versos no riman. Hostia, claro que rima. Bueno, Quesada acá te va a decir que verdadero rima con amor, con grito, con fondo y con puro. Bueno, pero eso es otra cosa. Todo rima. Realmente todo esto está rimando, pero es la O. Está rimando solo O. Si vos querés establecer una relación entre el rap y la poesía, si son iguales, si son distintos, si uno pertenece al otro, tenés que conocer un poco de los dos al menos. Porque si vos no sabés lo que es la poesía, ¿cómo sabés que se diferencia el rap de la poesía? Una subcultura con unas normas propias y con un espectro totalmente aparte de lo que es la poesía. ¿Entiendes? Parece que Quesada piensa que la poesía es hacer versos octosílabos que siempre riven. El freestyle pertenece a la poesía. No hay nada del freestyle que no se haya inventado antes. ¿Tú has visto todo lo que se hace en batallas que no se hace en el rap o que no se hace en la poesía? ¿Qué carajos inventó el rap? Hermano, es que te lo juro que no aporto comentario porque estoy disfrutando, tío. Es que... ¿Cómo rebate los argumentos? ¿Cómo se enfada? Pero se enfada de una forma en la que no parece un loco, tío. O sea, dice las cosas con énfasis y con fuerza, pero no te parece un loco. Claro, también es que evidentemente el tema de que el rap pertenece, o sea, está dentro de la poesía, está dentro de que el rap es Riedemann Poetry, que es rap y poesía. O sea, literalmente es uno de los componentes principales. ¿Tú has visto todo lo que se hace en batallas que no se hace en el rap o que no se hace en la poesía? ¿Qué carajos inventó el freestyle? La literación ya existía, la paranomasia ya existía, el univocalismo ya existía. A continuación escucharemos una pieza de jazz cuyo título es Se suena a un univocalismo. La escucharemos a continuación y se titula ¿Cuál es tu mejor rima? ¿La del Mississippi? Gente sale ver a los litios. No, es que hermano, esto es literalmente cine. Cigarro en cine. Brutal. Palomitas en blues. El titulado, la verás, Lulu saca de un aprieto a los Zulu. Llamado en inglés, Truthful Lulu Pulse Through Zul Blue. Lord Byron hacía multisilábicas en el año 1800. La poesía improvisada ya existía. Entonces, ¿qué es lo que inventó el freestyle? Porque tal vez algunos se piensan que este tipo de cosas Rayos y centellas, rayas y botellas. Las inventó Jalonner, pero esas cosas ya se hacían. ¿Cómo que Jalonner? Bueno, que somos amigos. ¿Cómo que Jalonner? Jalonner. La tónica, hostia. Rayos y centellas, rayas y botellas. La tónica, profe. Las inventó Jalonner, pero esas cosas ya se hacían. Rayos y centellas. ¿Qué ocurre? No, no, no. En el agua. Rayas y centellas. Obviamente que los raperos lo hicieron más complejo, lo adaptaron a su estilo, pero la realidad es que todos los recursos que se utilizan en el rap ya existían. La letra... Gente, sale mañana Revival de FMS España 2020. Es que me apetece mucho. Mañana a las 9, como un clavo aquí. Revival de FMS España. Y me la pela. Arrancamos con la primera jornada y me la suda. Y la vemos entera. ¿Sí? Dale. De una. La letra del rap y del freestyle sigue estando... Espera, espera. Vamos a escuchar al profe. Ahora a escuchar al profe. ¿Qué nos lo hicieron? How to Rap es un libro que reúne a todos los old de USA. Ah, es un libro que recoge la teoría de rapear también. No, no, no. En el agua. Rayas y centollas. Obviamente que los raperos lo hicieron más complejo, lo adaptaron a su estilo, pero la realidad es que todos los recursos que se utilizan en el rap ya existían. La letra del rap y del freestyle sigue estando dentro de la poesía y no se inventó nada. O sea, lo que hay que entender es que el freestyle es una forma de hacer poesía. No es que comparten cosas. El freestyle está dentro de la poesía. No. No es lo mismo. Es como si tú me dices que el fútbol y el fútbol sala es lo mismo. Comparten cuestiones. Sí. Es como si me dices tú que el fútbol playa y el fútbol de campo 11 es lo mismo. Absolutamente nada que ver. Siguiente. El fútbol, el fútbol playa, signo mismo. A ver cómo explica el buen. Viendo la metáfora de Rodrigo Quesada, el fútbol de 11 sería el freestyle, el fútbol playa podría ser la payada, el fútbol sala podría ser la trova, los 100 metros libres podría ser la poesía de arte menor, pero la poesía sería el deporte. Es decir, los... Hostia. Dios, qué explicar, ¿verdad? Comprende a todos. Claro, claro. No lo hubiera, no lo hubiera podido decir mejor. O sea, esto es la raíz. La poesía sería como el deporte. Es el principio de la cadena. Dios, o sea, la poesía es la base. El concepto de deporte, que es una disputa entre dos equipos, dos futbolistas, o sea, perdón, dos atletas o X, es lo mismo que la poesía. Lo abarca todo. Qué barbaridad. Ojo, acá quiero hacer una aclaración. Porque Quesada dijo varias veces que las reglas de la poesía las conocemos todos. Si el concepto es rimar, creo que lo tenemos absolutamente todos claro. Pero eso está clarísimo. Yo lo tengo más claro desde que veo el bohemio, la verdad. Esta... Por ejemplo, lo de los pájaros, lo de la regla esa de las drufola no la conocía. Me ha ayudado mucho mejor a saber dónde inicia una rima, que inicia a través de la tónica. A partir de la tónica, desde ahí tienes que contar muchas cosas. Teoría. Es algo que sabemos absolutamente todos. Brother, pero si esto es ABC, creo que lo sabe absolutamente todo el mundo. Ahora la cuestión. Él no sabía las reglas para rimar. Las que aprende una persona en la escuela, él realmente no las sabía. Miren cómo Quesada critica mi análisis. Esta análisis está mal hecho. Es. Literalmente está rimando to, 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 or, to. Si Quesada hubiese realmente conocido las reglas de la rima, antes de hacer esa crítica, hubiese dicho Yo sé que teóricamente esto es así, pero para mí... Y ahí hacer su aclaración. A mí me cuesta pensar que una persona que realmente conoce las reglas de la rima no haya hecho esa aclaración antes de hacer su crítica. Luego, una persona que conoce las reglas de la rima no puede decir que escultor y bulto es una rima asonante. Con la tónica. ¿Escultor y bulto? Riman. Barón, no entendiste. Además hay UO, literalmente. Si no coincide la tónica, no rima. Es que es una asonante. Escultor y bulto es asonante. UO, es lo que está rimando. Es decir, si conoces la regla de la rima, tenés que decir Yo entiendo que teóricamente bla, bla, bla. Claro. Si él hubiera conocido la regla de la rima ahí, lo que podría haber dicho es Sé perfectamente que esto no rima, pero a mí me suena bien. A mí me gusta cómo está construido, me suena bien. X, eso sí. Y dice, quizás estuve escritiendo una hora con su chat cómo es que nunca hizo una referencia a la definición de rima. Son los siguientes vídeos a hablar de las rimas en los términos que todos conocen. Pero yo le estoy llamando rima asonante a otra cosa. O sea, tenés que hacer esa aclaración. Si vos sabés que te estás desviando para que no quede una burrada evidente. Luego, una persona que conoce las reglas de la rima no puede decir que llenos y nos es una rima consonante. Es que es una consonante en todo caso. Nos, nos. Porque la tónica... ¿Qué tal el ye? La tónica es ye y nos. ¿Qué rima? ¿Cómo que no rima? No es ni asonante. Claro que sí, brother. Nos y nos. Dime tú qué es. Si es que literalmente es lo mismo. Según que esa lente rima asonante con café porque tiene una en la última sílaba. Sí. Te quito los lentes, me tomo un café. Claro que está rimando, brother. Si la vocal de la última sílaba está... Y si encima coincide la consonante, la rima es consonante. Por eso llenos y nos para que esa rima es rima consonante. Nos. Al menos antes de decir eso, tenés que avisar que tu concepción de rima consonante no es la que dicen los libros. Exacto. Ese es el punto. Claro. Pero igualmente, si Rodrigo llega a decir para mí eso no es asonante, lo habría criticado igual el bohemio. Porque no es para mí. Es que es una cosa que es. Max no acepta discusión lo que es una rima asonante, lo marca la gramática, ¿sabes? Ahora me va a nombrar a mí y a ver eso. Por lo menos. ¿Es una burlada decir eso? Sí. Pero diciéndolo, dejas en claro que vos conoces las reglas de la rima. En una discusión, terraplanista intenta explicar por qué la Tierra no puede ser un globo. Y eso es porque el terraplanista sabe que la concepción de la mayoría es que la Tierra es un globo. Si que Sao hubiera conocido la definición de rima, la hubiera dicho para explicar por qué él se separa de ese concepto. Eso lo hizo, pero en vídeos posteriores. Estaba viendo todo lo que dijo. Sí, de hecho hay un momento en el que dijo que ahí sí que estuvo acertado. Después dijo una cosa, o sea, si yo llego a decir, el problema es que yo dije rima. Y yo tendría que haber dicho que para mí suena bien o algo así, ¿no? Ya se viene tu mamá, ya ahora me van a domar el bohemio, tío. Ya era el momento. ...quesadas desde ese momento. Me doy cuenta que Rodrigo Quesada no sabía las reglas de por qué una palabra rima con otra. Y eso después derivó en la discusión de recursos retóricos que se pueden tomar como rima. Pero en principio Quesada no sabía qué es lo que hace que una palabra rime con otra. Porque nada... Bueno, la discusión derivó en recursos retóricos que se pueden tomar como rima. La discusión ha estado siempre ahí. Se evocó una discusión que ya existía. Yo diría que es más, digamos, accurate en este caso. Más acurado. Porque la discusión de los parónimos y de las figuras literales ha estado siempre sobre la mesa. Nugget se acentúa en la A. Pero así va a rimar si yo digo nugget. O sea que sí tiene que ver cómo yo la pronuncio. Nugget con café sí que no rima ni a palos. Nugget con café sí rima y es... Eso es lo que decía Mon Puevemi el otro día que me equivoqué y ahora me lo vas a decir. Advertir. Cuando tú haces nugget y café para que rime, estás haciendo una... Voy a decirlo bien. Sístole. La sístole es cuando tiras la acentuación pa'lante. Y la diástole es cuando te vas pa' atrás. Si yo te digo una palabra que es nugget, que rima nugget, y la rimo nugget pa' que rime con café, estoy haciendo una sístole. Porque estoy diciendo nugget. Estoy tirando la tónica pa'lante pa' que rime, ¿sabes? Nugget con café sí que no rima, dice. ¿Alguien puede pensar que realmente Quesada sabía las reglas para rimar? Otra cosa es decir, riman pero a mí no me gusta. Eso es otra cosa, ¿sí? Escuché a Khan decir que hay ciertas rimas asonantes que él no las hace. Porque para él no... ¿Clante va a rimar sapo con pato pero no con mano? ¿Ok? Porque no le gusta la diferencia que fuerza que hay entre la P y la N. Pero Khan entiende que de cualquier forma sapo rima con mano. Claro, evidentemente, es que claro, esa es otra cosa. A mí me dicen, ¿te gustan los raperos que ejecutan paranomasias? Depende. ¿Te gusta un rapero que es fundamentalmente consonántico? Es que depende, es que no hay una regla para eso. A mí, por ejemplo, una paranomasia que me mola o me suele molar es si rimas con... Yo qué sé, tío. Para, pera, piro, poro, yo qué sé. La P me gusta en los parónimos. Cuando ejecutas parónimos. Pero igual, cuando los ejecutas con K, con el sonido K, porque son sonidos y al fin y al cabo es fonética, no me gusta. Depende, depende. Y ahí Khan, evidentemente, dentro de las asonantes, tiene un espectro y puede elegir lo que le gusta hacer y lo que no, faltaría más. Como si yo no quiero hacer parónimos en mi puta vida porque no me gusta la figura literaria o no hacer un retro de Khan. Escuché a Khan decir que hay ciertas rimas asonantes que él no las hace. Porque para él no es lo mismo, por ejemplo, el sonido que tiene la P, que se puede igualar al de la T, que el de la M. Y tiene razón. Pero una cosa es que no rime y otra cosa... El sonido de la P se puede igualar al de la T. No entiendo, o sea, es desconocimiento. ¿Por qué lo dices eso, güey, si estás ahí? Que a vos no te guste. Quesada está diciendo que nugget y café no riman. ¿Cómo puede ser que venga de la misma persona que dice que lentes y café sí riman? Y tabaco con pelotudo. Yo me voy a cortar la chota. Y siguiendo con la sección tirando burradas, escuchen el mensaje que le dejaron a Quesada. Claro, digamos que de la palabra contrincante y la palabra depende es una paranomasia porque terminan en E, ¿no? Dice, la palabra contrincante y la palabra depende es una paranomasia porque terminan en E. O sea, ¿desde cuándo que terminen en la misma vocal es una paranomasia? Esto es cualquier... ¿What the fuck, hermano? Eso no tiene ningún sentido... ¿Qué? Cualquier cosa. ¿Y qué sabe no...? Pero un parónimo es algo que rima parecido. ¿What? No le corrige, no le dice a la gente, me parece que te mandaste cualquier cosa. ¿Cómo va a ser paranomasia que termine en la misma vocal? Un día vamos a hablar bien sobre la paranomasia y la literación. Eso es una de las cosas que vamos a hablar en el debate. ¿Qué coño? Ya que está el bohemio ahí, ya os lo anuncio. El bohemio va a estar en el debate. Va a ser la primera vez que va a estar discutiendo en un debate y ya avanzaré los otros invitados. El viernes lo tendremos aquí. Hay un debate aquí porque con Rictos, como íbamos hablando el otro día, y él me dijo la diferencia. Siempre se dice paranomasia y aliteración. ¿Qué es lo que los diferencia? Y Rictos me dijo, la literación es más larga que la paranomasia. Por ejemplo, según la definición de Rictos, que ahí hay discusión. Si yo te hago, ya qué sé, voy a hacer una que sea muy... Bebo, baba, bobo, rápido, paranomasia. Y si te hago, bebo, baba, bobo, vivo, beso, bordo, vago, aliteración. ¿Por qué? Porque la literación es más larga. ¿Es así o no? Ya lo debatiremos en su momento. Pero con Rictos, él me dijo así, que la diferencia, como son dos figuras literarias que se tocan las dos, que son muy parecidas, hay ahí algo que se puede ver y que podemos discutir. Así pasa lo mismo con otra, con el quiasmo y el retruecano, creo que pasa también. Porque en la rima están bien definidos los límites, qué rima y qué no rima. A ver qué dice el bohemia a todos. Yo pensaba eso hasta que comencé a indagar en el término, ¿no? En los términos, claro. Pero en la paranomasia no. Pero ningún autor te va a decir, un día vamos a hablar bien sobre la paranomasia y la literación. Porque en la rima están bien definidos los límites, qué rima y qué no rima. Pero en la paranomasia no. Pero ningún autor te va a decir que la coincidencia de la última vocal es una paranomasia. Eso se lo firma en cualquier lado. De cualquier forma, el amigo de Quesada dice esto. Grande JC regalándole una supa al bohemio. Grande bohemio, ya puedes ver el stream sin anuncios. Y la palabra depende es una paranomasia porque termina en E, ¿no? Me parece una basura. Es decir que le parece una basura decir que una palabra rime solamente porque termina con la misma vocal. Cosa que él llama paranomasia pero que no es. Así que por lo menos el amigo de Quesada estará de acuerdo que Lentes no rima con café. Pero como ven, sí le gusta contrincante con indecente. Pero si tú me rimas de la palabra contrincante, me rimas indecente, digo, ah, vale. Contrincante e indecente. A mí no rima, pero me suena bien. Vale, vale, vale. Comparten NTE. A ver, contrincante, ah, sí, riman, contrincante, no, no riman. Contrincante, indecente, no riman porque no hay vocal. Vale, vale, me parece... No sé qué para la vocal. Y me parece que suena... Me gusta como suena. Ese es el punto, me gusta como suena. Que obviamente no riman, pero hay una aliteración. Y ese es el debate que quiero hacer en un próximo video. Contrincante e indecente no riman, pero hay una aliteración en T. Y el amigo de Quesada sí le gusta reemplazar a riman por esa aliteración. Ese es el debate. Contrincante e indecente para mí son parónimos. No es una aliteración. Y además, cuando lo haces tan poco, yo no lo podría considerar una aliteración si lo haces tan poco. Eso no tenemos que hablar. Eso tenemos que hablar. Pero se meten tantas burrachas. No es parónimo, vale. Podemos hablar. En el medio que nunca llega a ese video. Y luego el amigo de Quesada se retira rimando cártago con rojo. Claro, pero si yo te digo, sí, bro, vengo a conquistar cártago. Y encima voy con un escudo rojo. ¿Habéis visto? Vengo a conquistar cártago. Que creo que la palabra está forzando el acento porque la palabra es cartago, ¿no? Que viene de cartagonova. Que es el nombre de cartagena en latín. Es un momento el nombre que le pusieron los romanos. ¿Qué dice? Cártago. Y encima voy con un escudo rojo. Cártago, escudo rojo. Eso no me suena mal tampoco. Es lindo, suena bien, pero no rima. ¿Habéis visto? O sea, cártago y rojo no riman, ¿no? Por ejemplo. Cártago y rojo no rima. Cártago y rojo. Cártago, rojo, no rima. Cártago y rojo. Una esdrújula y una aguda. En plan cártago. Si lo tirabas en plan cártago. Una esdrújula y una aguda. Una esdrújula y una aguda. No, rojo es llana. Es, sí, llana, coño. Grave. En verdad es cartago, pero bueno. Él me la tira así. A ver. A ver. Por eso cuando Quesada dice esto. Pero ahí hemos tenido un debate súper extenso de qué es esto, qué tal. Yo pienso, pero qué es esto, qué es lo otro, pero con quién estás debatiendo? Con personas que se creen que la coincidencia de una vocal es una paranomasia. En realidad encontré muchísimos ejemplos que a mí me dan a entender que realmente Quesada no sabía las reglas básicas de la rima. Mostró como ejemplo de sus rimas mochas, su axenager con nugget. Yo voy a decir una cosa, ya que estamos ya llegando al final del vídeo. Yo estoy muy contento de que se haya abierto el debate en la comunidad. Porque fuera de la discusión entre Rodrigo, Bohemio, Gransan, Khan, las discusiones, es muy lindo que estemos hablando de esto. Porque al fin y al cabo estamos hablando de free, no de polémicas. A través de polémica hablamos de free. Eso ya mola, ¿sabes? O sea, hablamos de free, hablamos de literatura, de figuras literarias, es muy rico. Y por eso es importante hacer el debate el viernes. Y sigue con McNugget y Arnold Schwarzenegger. Nugget y Schwarzenegger. Mira que terminan en ague los dos. Debe tener acento en la A, ¿me entiendes? Sí, sí, rima. Nugget, Schwarzenegger. Sí, rima. Son a sonante. Nugget es con u. Como tal. Pero no importa es el sonido, no la letra. Pronunciando como náge, me entiendo. Si lo pronuncias, sí. Arnold Schwarzenegger. Esa también es otra cosa que hay que poner sobre la mesa. Es que aquí lo importante no es la escritura, es la fonética. O sea, cuando se habla de rima, me la pela la escritura. Lo importante es los fonemas. Los fonemas La fonética La E final Entonces no es Y ahí estás haciendo Una sístole No es Es verdad Que obviamente riman Sin ser mocho, es una rima sonante A E Eso no es retina Si tuvieras ojo para el buen freestyle Tuvieras retina Pero eres un rapper de vitrina Rutina y retina también, eh Claro, pero mira que cumplen la regla de la rima ¿Me entiendes? O sea, no se está inventando Rutina y retina Bohemio Parónimos o aliteración Para mí son parónimos Pero igual estoy equivocado de concepto Parónimos Vale, ya me explicarás por qué Nada, está sabiendo usar la paronomía Luego escuchen esta Y es más, llegan algunos a afirmar Que la rima disonante es la que no tiene Ningún tipo de rima O sea, una palabra que no tuviera tipo de rima Y se puede ver Eso también lo hablaremos Se puede ver la diferencia Entre rima disonante y paranomasia Porque yo lo veo igual en los conceptos O sea, para mí una rima disonante Son parónimos Rima disonante ¿Qué quiere decir? No quiere rimar Vale Pues te hago Hombre Hombre, hombre Y te hago un parónimo Entonces cuando ejecuto Un parónimo Estoy haciendo una disonante Por ende La disonancia y la paranomasia Son lo mismo ¿Sí o no? Una contradicción ¿Una contradicción en qué sentido? A ver Parónimos Palabra Contra palabra Rima es terminación Contra terminación Lo de rima disonante Es que no rima Claro, no rima Es un parónimo Es una disonante Punto O sea, tampoco hay que romperse la cabeza El otro día que estuve reaccionando al X Que tenéis el vídeo en YouTube El X hace todo el rato parónimos Y son disonantes Rima disonante es mesa y golpe Ah, vale O sea, dentro de la disonante No tienen ni siquiera que sonar parecido Entonces no son parónimos Porque el parónimo como mínimo Como mínimo suena parecido No completamente distinto Hermano, ¿sabes qué? Hace un tiempo En el duelo de 8 El programa que hicieron en Perú Tenían una ronda Que era no rimar Es decir Hacer disonancia realmente Que no rimar quiere decir El tío decía Me compro una patata Eh... Vuelvo al parque Estoy solo No te tengo a ti Que de verdad Eso es complicado Yo me acuerdo que había Había gente ahí y tal Que algunos batalleros Que no sabían Hacían consonancias y asonancias Porque, claro Están tan acostumbrados a rimar ¿Sabes? O sea, rimar con nada Pero ¿cuál es la palabra misteriosa Que no tiene rima? ¿Cómo puede ser? O sea, en español hay 30 grupos de rima Y hay palabras para todos los grupos No puede haber una palabra en español Que no tenga rima La única forma es que venga de otro idioma Pero aparte es que estoy viendo videos De Quesada reaccionando a este tema Y es burrada tras burrada que se manda, la verdad Vean esto Están Yagami con Ricto Ah, ahí llega Yagami habla de síncopa Claro, ese es un ejemplo Haces una síncopa Eso es una... Me equivoco aquí Ya os lo digo Creo que Ricto sin saber de qué está hablando Le dice que sí por las dudas Esa es una síncopa Y que... No, yo creo... Distierno con esto Yo creo que nos equivocamos los dos Yo creo que hubo una equivocación de concepto mutuo Y confundimos síncopa con sístole Ahí me equivoqué yo Y ya está Y yo creo que nos equivocamos las dos Que puede pasar, eh Y o sea Una síncopa Es una figura Retórica Que consiste en Transformar una palabra Que significa lo mismo, creo Natividad y Navidad Ustedes saben que Navidad Realmente la palabra real es natividad Pues cuando transformas natividad en Navidad Eso es una síncopa Y la sístole es Forzar el cambio de un acento La sístole es Una que hice el otro día Yo quiero rimar sílaba con chilaba Y en vez de decir Chilaba diga un chilaba Estoy haciendo una diástole Se usa la sístole y la diástole La diástole es cuando fuerzas la rima Tirando la acentuación hacia atrás Y sístole es pa'lante La sístole y la diástole Son figuras literarias Que se usan para cambiar un acento Para que rimen dos palabras Por tanto La sístole se usa Para tirar la acentuación tónica Para adelante Y la diástole Para tirarla para atrás Por tanto Si yo hago Sílaba y chilaba Y quiero que chilaba Suene como chilaba Estoy haciendo una diástole Porque estoy tirando la tónica Atrás Para forzar la rima En cambio Si hago al revés Y tiro la tónica Para adelante Eso es una sístole ¿Ok? Ahí lo han entendido todo Más o menos ¿No? Se entendió Creo que ahora lo explico mejor Claro Creo que Ricto Sin saber de qué está hablando Le dice que sí por las dudas Eso es una síncopa Claro Y Quesada cuando escucha síncopa Le sonó por el lado De la síncopa musical Que es un concepto Que ya habíamos visto en mi canal Que es una síncopa Por ejemplo Brasil Que ahora va a jugar el mundial Y se va a ir síncopa Uno y medio Aunque un brasilero Me podría decir De esas copas Yo tengo síncopa No bueno Ahora en serio La síncopa se produce Por una disminución Transitoria Lo más riso de eso Es que yo creo Que le haría reír A papo realmente Es el tipo de humor Que le haría reír A papo No bueno Ahora en serio La síncopa se produce Por una disminución Transitoria Del flujo sanguíneo Del cerebro O eso era síncope Se reía papo Ay me voy a morir de risa Bueno ahora si en serio Básicamente lo que tienen que entender De la síncopa Es esto En el 4x4 De los beat De rap Hay 4 golpes Y los golpes Que hace la melodía No coinciden con esos golpes Eso sería una síncopa ¿Cómo? Alú alú Ahí sí Pero que dice de síncopa bro La síncopa No tiene absolutamente nada que ver Síncopa Y dice ¿Qué tiene que ver la síncopa Con un recurso retórico Si es de la música? Enlace de dos sonidos iguales De los cuales el primero Se ve al tiempo Parte del débil del compás La síncopa Es parte de la música Es cierto que eso es parte de la música Y también hay una figura literaria Que es síncopa Que es lo que os he dicho De natividad y navidad Esto lo ha explicado Este Estadverso muchas veces Pero en realidad Hay un recurso retórico Que se llama síncopa Exacto Que es un metaplasmo Recordemos que metaplasmo Es pronunciar una palabra De forma diferente Ya sea cambiándole el acento Quitando fonemas Metiendo, mezclando Y todo eso Natividad, navidad Muchísimos tipos Pesado, pesado Eso es una síncopa Y la síncopa es un metaplasmo Por ejemplo La síncopa es hablar andaluz Buah Eso es una barra en verdad Eso es una barra Eso es una barra Síncopa de natividad Es decir La palabra tiene el mismo significado Pero se la han quitado fonemas Hola Nachito, mi loco Pero que Sada buscó La síncopa musical Que obviamente No tiene nada que ver Con un recurso literario O sea Tiene una computadora enfrente Y ni así le pega Que va, que va No es una síncopa Una síncopa es un De aspecto musical No tiene absolutamente Nada que ver Con hacer un juego De figura retórica Como puede ser Una literación Una paranomasia O sea Que Yagami se estaba refiriendo A un recurso retórico Y que Sada lo interpretó Como un elemento de la música Igual hay que decir Que Yagami Equivocó el nombre del recurso Exacto Yo creo que dijo síncopa Confundiéndose con sístole Pero que en realidad Debió haber dicho diástole La que parece de limón Claro Tendría haber dicho diástole Es de Jamaica Pero sabe a tamarindo Porque estaban hablando De cambiar el acento A una palabra Exacto Es decir sístole y diástole Son metaplasmos Que hablan de desplazar El acento de una palabra Y síncopa Es un metaplasmo Que habla de Quitar algunos fonemas De la parte del medio De una palabra Voy a dividir este video En dos partes Para que no se haga muy largo Y aviso que ya activé El botón para unirse al canal Para los que quieran Colaborar económicamente Con el canal Así que aparte Les agradezco a todos Porque ya hemos pasado Los 10.000 suscriptores Yo cuando me llegué A la placa de YouTube Con mi madre Que me dijo Si no estás ganando dinero De esto Grande Nacho Y esta semana Estaré subiendo La segunda parte del video Como la amo a mi madre Bueno pues nada Buena discusión Es interesante El bohemio ya me ha corrigido Por primera vez Y estoy seguro De que no va a ser la última Gracias Nacho Por la suscripción Mi niño Interesante video Es lindo Como estamos aprendiendo En verdad Ponemos el siguiente Es que yo La verdad Que yo no pudo parar De subir sus videos Si queréis Vemos el siguiente Es que ha sacado uno hoy Ha sacado uno hoy Si queréis lo vemos Si os apetece Dale Dale Nada es el loco No no En este Puto bohemio En este el bohemio Le va a enseñar a rimar Al mejor Rapero técnico De la historia Del habla hispana A haloner No existe la cacofonía En el freestyle Buscamos rimas Mochas de haloner Hostia Bueno claro Es que ya se ha metido Con Eminem Y con KCO Le falta hal Solo te falta Can Cerbero Bohemio Solo te falta can Si te metes con can ya Bueno ya lo tenemos todo Lo he visto en privado Un ratito Pero lo vamos a poner Dale Bien sigo Bohemio Tú sabes En la entrevista con Richter Lo tocamos eso Tú sabes que haloner Le tiró en un freestyle a Bennett Porque Bennett le copió Una rima explícita De un disco suyo Sabías eso ¿Y qué nos quedamos en el anterior video? En Quesada que mandaba fruta Con los recursos literarios Que a ver No está mal No saber de recursos literarios ¿Qué es mandar fruta? Pero al menos no digas esto Porque es que falta Mucha formación en el rap Para entender este tipo de cosas A nivel teórico Le doy vueltas a todos A todos A la gran mayoría del panorama De batería de rap Porque la gente No tiene ni puta idea De que es una multisilábica Si un doble Tenemos una skill Un flow Si yo fui el que incorporó El que dio el pie Rodrigo es un tío Yo lo conozco muy bien a Rodrigo Entonces Rodrigo es un tío Que tiene como Él se quiere mucho a sí mismo Y entonces Cuando Te quieres tanto a ti mismo Y hay algo En lo que te rebate muy bien Queda muy mal hermano Tío Yo Son Son cosas buenas y malas Yo soy un tío Pues más tranquilo ¿Sabes? Intento ser como más Relativizarlo Todo más Pero él es así Y le ha ayudado mucho Es parte de su Es parte de su Personaje Y es lo que le ha hecho crecer Tan rápido también La verdad Y lo que le ha hecho ser Como una Voz autorizada En la comunidad Para mucha gente ¿Sabes? Durante todo este tiempo A que se empezaran a No es pecado No saber de recursos literarios Pero no hagas fin a la iglesia Si no quieres que te den la hostia Yo fui el que incorporó El que dio el pie A que se empezaran A poner nombre A las cosas que se hacían Dentro de las batallas A identificarlas Y ponerles nombre Pero si estáis haciendo Figuras retóricas Y la gente Yo no sé si iría Que fue el único Pero ahí se la tengo que dar A Rodrigo Y eso es cierto Porque me acuerdo De sus principios Que él sí que incorporó Y eso es verdad Que él incorporó mucho Ese pensamiento crítico De figuras literarias De darle nombre a las cosas Antes no se hablaba tanto Fue de los primeros Fue de los pioneros En eso Eso se lo tengo que dar Fue de los primeros En la comunidad Del freestyle Vale A mí no me ha pegado Por decir que no son asonantes Y son disonantes Ya te tocarán En algún momento Te va a tocar Nacho Recursos Que estás utilizando El bohemio Es como Un cura Porque en algún momento Te va a tocar Dios No sepas como se llaman Es como si tú eres Brother Estoy Parece de ese Estoy 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 Sepas que hay miles De recursos Que estás utilizando Pero que no sepas Como se llaman Es como si tú eres mecánico Y no sabes lo que es Una puta llave inglesa Vean lo que dice Quesada Cuando Gran San Comete el error De no saber que Pájaro y semáforo Riman No pero semáforo Rima con pájaro Semáforo Pájaro Semáforo No rima Aquí voy a tirar un capote A Gran San Y a Rodrigo Porque yo La primera vez que lo escuché Pensaba que no rimaban Pero es Esa Norma Que Bueno tío Estamos aprendiendo aquí todos Tío también me equivoqué En esto Pájaro Pájaro Si no me equivoco mal Pájaro y semáforo Riman Aunque no Sigan igual Después Porque siempre se dice La regla De la rima Es que desde la tónica Tienen que coincidir Desde la sílaba tónica Tienen que coincidir Al menos Las vocales Esa es la norma general Desde la sílaba tónica Tienen que coincidir Al menos las vocales Pero en las esdrújulas Si rima En la tónica Ya rima ¿No? La sílaba postónica No cuentan las esdrújulas Exacto No rima Tienen que rimar La tónica Y la sílaba final Por eso Pájaro y semáforo Pa Semá Do Ro Riman La tónica Y la final Si es eso Sí rima No rima hermano Porque es Semáforo ¿Vale? Sería O sea Las palabras sí riman Y Quesada se caga de la risa Porque Khan comete un error Que en realidad No es un error Se ha equivocado Él Y se está regocijando De que me he equivocado Yo voy a decir una cosa Creo que Khan y yo Tenemos una personalidad parecida De todos los que hemos estado Yo no he estado tanto en la discusión Pero he reaccionado a los vídeos Y Granza y Rodrigo También comparten rasgos de personalidad ¿Sí o no? ¿Lo ven así? Khan y yo somos como más meditabundos Más reflexivos Y ellos son como más de Fuertes Más de imponer su Su opinión ¿Sabes? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, bro Yo sé que esto es un error común Pero fíjense que en el chat de Quesada Hay gente que sí sabía esto Una A, una O y una O Y él dice pájaro Pájaro es una A Otra A y una O Semáforo con pájaros y rima Es lo que pasa Que ahí se está Emulando la rima Con el tema de las estrújulas Porque en las estrújulas Y Quesada Que le quiere explicar Al patidifuso de su chat Pero por lo que estoy viendo Ese patidifuso sabe más que él Es asonante No tiene muchas leyes Es asonante No tiene muchas leyes ¿Veis la dificultad Que tiene la gente Para entender esto? Incluso Khan Que es un Es semáforo Y pájaro Es asonante Sí, comparte la boca Sí, semáforo y pájaro Son rimas asonantes Pero lo mejor viene acá Porque luego de ver ese video Quesada Ve el siguiente video de Grandsan Donde dice que cometió un error Después Bohemia dice Sí que riman Porque hay una ley Iba a decir no escrita Pero sí está escrita Una ley No, Bohemia educando En pija Va, va Va, dando pijazos La rima de Esdrújulas En la cual Especifica Que para hacer una rima Hombre Con la sílaba Postónica Omitida Puedes hacer que rime Claro que no es Que es La parcial No, no es la parcial Es una rima asonante La parcial No es Pero a qué concepto se refiere con la parcial Es la parcial No Como la parcial No había escuchado ese concepto Rima parcial No, no es la parcial Es una rima asonante De toda la vida Pero no es una rima Como se refería Este Can Asonante Sí Sí es como se refería Can Es una rima asonante Porque no es A, A, O Es parcial Porque es A Semáforo A, O, O Y pájaro es A, A, O Claro No es una asonante Perfecta Pájaro Y eso de asonante perfecta Bueno Dejémoslo ahí Porque Sí Eso de la La coletería de perfecto Os digo este vídeo Ya lo he visto antes Pero eso sí que me sonaba ¿No? La consonante perfecta Sí Las consonantes también Lo de la asonante perfecta Es una burrada Que se acaba de inventar Que sale Las rimas asonantes También son conocidas Como rimas imperfectas Así que quedarían Como rimas imperfectas Perfectas Es decir Lo voy a hacer muy claro esto Así como Tú le puedes llamar A una palabra Grave Llana Le puedes llamar A una rima Consonante Perfecta Y asonante Imperfecta Porque realmente Una rima sonante Es una rima imperfecta Es otra forma De llamarle A la rima sonante Que por ende Una rima sonante Solo cuando riman La poca Se le llama Rimas perfectas Y las asonantes Son rimas imperfectas Exacto Así que eso de Asonante perfecta Es otro nombre Es un sinónimo Y esto me causa Y esto me causa mucha gracia Porque uno en el chat Pone Asonante no estricta Que eso lo escuchó De mi video Que es cuando cambiamos La e por la i Por ejemplo Messi Y meses La asonante no estricta Es cuando cambias un poco El sonido Parece que lee eso Y escuchen lo que dice Tónica está en la silbada Claro Si esto es lo que os he dicho antes Digo Es una asonante No estricta O sea Porque no cumplimenta Todas las vocales O sea Lo leyó ahí Y dijo Más ir o tiro Debe tener algo que ver Qué manera de mandar fruta Lo había leído en su momento Lo prometo Pero no lo recordaba en absoluto Que hay una ley En la cual Dice Que las esdrújulas Pueden rimar en asonante Si Bien gran son de reconocer su error Emitimos la sílaba costosa Es de sabio y rectificado Esa y esa O Que no coinciden No pasa nada Porque semáforo De hecho Si te fijas en la historia Ahí me voy a ir del tema Pero Si te fijas en la historia Y hablas por ejemplo De Sócrates No sé si utilizaba La técnica utilizada de Sócrates Era la mayéutica O estoy mezclando conceptos No lo sé Sócrates Lo que decía era Que no hay nadie más ignorante Que el que cree saber todo Y Y es eso O sea Es muy normal Equivocarte Es parte del proceso Y hay muchas cosas Que cuando arranqué en 2020 No tenía ni idea Y vas aprendiendo Con el tiempo ¿Sabes? No hay nada más ridículo Que un cuñado de bar Nada más ridículo No hay nada más ridículo Que el gilipollas Que se está viviendo Su tercera birra Y te habla de todo Y no sabe de nada Eso es lo más ridículo que hay Porque además Este tío No tiene voluntad de aprender Solamente Tira lo que sea Te dice El país está en inflación Porque ha subido el precio De la gasolina Y ni siquiera Se ha mirado una revista de economía Pero le da igual Y no hay nada más ridículo Que eso Cuñado de bar Pues mira Te ríes de él Y tal Te echas un rato Pero al fin y al cabo Es algo ridículo Y pájaro quedaría como A con la tónica Y la O al final Por lo tanto Sí rimarían Ahí Gran San Lo está explicando Perfectamente Pueden rimar en asonante Por más que obviemos Esa sílaba postónica Aquí lo tenemos claro Porque riman La sílaba tónica Y la final Esa es la regla Para las esdrújulas Entiendo que funcionará También en las sobres Esdrújulas Que Gran San Reconoce su error Pero incluso luego De ver como Gran San Reconoce su error Que Sada no dice nada Nunca reconoció su error Nunca dijo Que Khan tenía razón Con su rima sonante No sé si no lo entendió O se hizo el boludo Que tú sepas Que hay miles de recursos Que estás utilizando Pero que no sepas Como se llaman Es como si tú eres mecánico Y no sabes lo que es Una puta llave inglesa La cuestión es que Por lo que yo veo Que Sada tiene muchas carencias En cuanto a recursos retóricos Que llegan hasta el extremo De que no conocía realmente Cuáles son las reglas De la rima Y fíjense que mal que suena Cuando estoy haciendo Algo descriptivo Las reglas de la rima Esa R está molestando En esto que estoy haciendo Que es explicar algo Eso se llama cacofonía Y a mí me llamó mucho la atención Que Rodrigo Una cacofonía Para mí Hasta que lo he escuchado aquí Que no lo conocía Era algo de Pelis de terror Una cacofonía Es cuando escuchas Esta noche ¿No? No sonaba por eso Pero aquí Pues se ve que también Se utiliza en el tema De rimar Eso es psicofonía Pues mira imagínate Tenía cambiado el concepto Esto que estoy haciendo Que es explicar algo Eso se llama cacofonía Y a mí me llamó mucho la atención Que Rodrigo Que Sada No supiera Lo que es la cacofonía La cacofonía O disonancia Es una figura retórica Que consiste en la combinación De palabras disonantes Que resultan desagradables Al oído Bueno eso puede pasar Yo no conocía El concepto tampoco Cacofonía Y estudiaré un poco más La cacofonía Pues no conocía como tal Que existiese una Una figura retórica Llamada cacofonía Yo tampoco ¿Cómo no vas a ver Lo que es la cacofonía Si es periodista? Cuando un periodista Escribe un artículo Tiene que fijarse Que ese artículo No tenga cacofonía No puede poner Un periodista Tres tigres Se escaparon del zoológico Tiene que buscar Otra forma de escribirlo Para no hacer ese trabalenguas Y si Que Sada Sabía que Tres tristes tigres Es una aliteración ¿Por qué no se preguntó ¿Cuál es la diferencia Entre cacofonía Y aliteración? Se puede producir Por uso de palabras De difícil pronunciación Tres tristes tigres Un trabalenguas Evidentemente no la sabe Una cacofonía Es un trabalenguas Si no nunca puede poner La aberración De rimas cacofónicas Las rimas cacofónicas O disonantes Por Rodrigo Que Sada Capitulazo Para mi nuevo libro Rimas cacofónicas Es una burrada enorme Que Sada No comprende Porque no comprende Lo que significa rima Y no comprende Lo que significa cacofonía Tres tigres ¿Qué es? Cacofonía O aliteración En realidad Es las dos cosas ¿Cuándo es cacofonía? Cuando no quiero hacer Un juego de palabras Si yo quiero decir Como una noticia periodística Tres tigres Se escaparon del zoológico Ahí es cacofonía Lo tengo que evitar Lo tengo que decir De otra manera Porque suena mal Ahora Si en el rap Yo digo Tres tigres Ahí sí nos gusta eso Porque es un juego de palabras Ahí es aliteración ¿Se entiende la diferencia? Un periodista Que escribe un artículo No solamente va a evitar La literación Sino también va a evitar Las rimas internas En una noticia No vas a leer Lamentablemente La gente siempre Ese tipo de cosas No la vas a leer El periodista Porque es difícil de leer Y evidentemente Lo único Yo he trabajado En prensa escrita Y lo único Que tienes que Bueno es como En los vídeos de YouTube Tienes que hacer Que el lector Aguante el máximo tiempo posible Leyéndote Como en un vídeo de YouTube Tienes que intentar Que la persona que te ve Este el máximo tiempo posible Viéndote Y claro Para Para hacer eso Tienes que evitar Cosas que suenan mal Como una cacofonía Exacto Lo va a intentar evitar Pero en las letras De rap y de freestyle Buscamos eso Es decir La cacofonía Es accidental La aliteración Es a propósito Por eso en el freestyle No hay cacofonía Increíble que de esto Vaya a hacer un puto capítulo En mi libro La verdad que a mí Me llamó mucho la atención Que una persona Que es periodista No sepa esto Y en un comentario Un suscriptor mío Me dijo que Rodrigo Quesada Dice que es periodista Pero que en realidad No es periodista No es periodista con título Pero si ejerce el periodismo Y por ende si lo es Y eso es algo Que se puede discutir Pero aquí A ver Claro es que esto Me toca muy de cerca Yo soy licenciado En comunicación E industrias culturales Por ende Soy comunicó Creo que es Comunicólogo Tirio Profesional Soy licenciado En comunicación Aprobé la carrera En cuatro años Te digo una cosa Yo podría haber Empleado Mi oficio De la misma forma En que lo hice Como creador de contenido Comunicador Streamer Lo que quieras decirle Con o sin la carrera Porque en mi carrera No me enseñaron Ni retórica Ni me enseñaron Redes sociales Ni me enseñaron Nada del estilo La carrera Estaba muy atrasada Me enseñaban Historia de la comunicación Que bueno Te da background Pero poco Hubieron dos o tres Asignaturas Que me gustaron Pero a mí Personalmente En mi experiencia Podría haber sido Comunicador Con o sin el título Y desde mi opinión Y esto puede ser Impopular El oficio Es del que Lo ejerce Y por ende Si Rodrigo Hace periodismo Es periodista Punto Yo voy a ponerme Como físico nuclear Es distinto Ya Entiendo lo que quieres decir Pero es distinto Yo creo que La línea es mucho más fina En el mundo De las ciencias sociales No crees ¿Entiendes lo que te quiero decir? Bueno Yo soy astronauta Ya sé que estáis entrando en eso También te digo una cosa Es un tema de Claro Bueno Te digo una cosa Si yo Te digo Un tío que lleva comunicando Toda la vida Entiendo que una carrera Te da un background Y seguro que algo me ayudó Pero Dicho de otra forma Como conclusión Veo mucho más Capital Tener un título En una carrera Científica Que en una carrera De ciencias sociales Ahí la línea Está mucho más fina Y por ende Si ejerces la profesión Por otro lado Si la estás ejerciendo bien o mal Eso ya es Agua de otro costal Yo por ejemplo No me considero periodista Porque para mí El periodista Tiene una labor De Rebuscar información Contrastar información Que yo no hago Que aporto noticias a veces Puede ser Pero yo nunca Me voy a considerar Periodista Yo me considero Comunicador Entertainer Eso sí que creo Que lo hago bien Pero periodista O sea Cada uno Que haga lo que quiera Pero en las ciencias sociales En la carrera De ciencias sociales La línea está muy fina Y es muy discutible Hermano No me jodas A mí me entran ganas De pegarme cabezazos En la pared Bro Como un avestruz Anciano No me jodas A ver Yo estoy enseñando Recursos retóricos Me hace vergüenza Ponerme como filólogo Si no me recibí Por más que haya leído Sobre el tema Ya Es un buen argumento Es verdad Es verdad Es periodista Si no es periodista Quiero creer Que esto que me dijeron Es mentira Bueno Y seme es sincero Es la primera vez Que lo escuchabas Que Rodrigo no tiene El título de periodismo Es que es algo Que le ha tirado Mucha gente del panorama Cuando ha tenido Víse Lo han tirado Mister Ego Por ejemplo Sí No Te creo Yo sé Qué tipo de Yo te entiendo Yo te entiendo Yo te creo Yo te creo Que Rodrigo Quesada Tiene en su casa El diploma de periodista Y voy a otro tema Dios Me voy a quitar las costillas Y como dije en el anterior video Quesada Llevó este tema A un pseudo No ¿Cómo? Me voy a quitar las costillas Y como dije Problema de definición En el anterior video Quesada Llevó Este tema A un pseudo Problema de definición Es que Te va explicando algo ¿Cómo quieres? Bohemio Esto es una crítica Para ti Profesor ¿Cómo coño quieres Que me concentre En lo que me estás diciendo Si me pones Esto de fondo Como dije en el anterior video Problema de definición Quesada Llevó este tema A un pseudo Problema de definición A lo mejor el problema Es de definición Y no tengo que decir Que rima Sigue siendo un recurso Válido para mí Ok Es lo que voy Es decir Bueno tal vez no es rima Tal vez le tenemos Que poner otro nombre Que en realidad no es así Porque hay un problema De concepto grande Como ya mostré antes Pero el tema de definición No es un tema menor Porque un periodista Debería buscar La precisión En la definición Recurso válido O rima Para mí es Sinónimo ¿No entiendes? Y en caso de errar Entornarme a culpa Y decir Pues mira Errado Enclatura Llámalo Etiqueta Llámalo Como tú quieras Porque cuando se habla De rima Bueno Decile rima Decile paranomasia O decile manzana ¿No? Pero cuando te dicen Amigues Que para eso Está la letra castellana Para eso la estudiamos Y para eso sirve La lengua Para comunicarse Bien y adecuadamente Estamos entrando En la parte del vídeo Que ya no recuerdo Porque esto no lo he recordado Se habla como se habla El castellano es el castellano El lenguaje inclusivo Es la tergiversación Del idioma Ahí sí que a Rodrigo Le gusta la precisión En el idioma Miren este ejemplo Que muestra a Quesada Para demostrar Que en su parque Las rimas mochas Son lo más común Que he visto en estos días Si estás a una palabra Y a una rima Quesada está mostrando Que sus rimas mochas Son lo más común En su parque Y sin querer mostró esto Bueno Rimas mochas Es el concepto Que ha acuñado El bohemio Para las rimas Que Rodrigo Considera que riman Que son lo más común Que riman disonánticamente Que he visto en estos días Si estás a una palabra Y a una rima De rimarme escalera ¿Podrías nombrar Algún frisera De Asensio Que hace este tipo de rimas? A Bélico El nacho argentino Incluso hace Con estantería Quesada cortó la rima Pero se escuchó bien Mostrando los ejemplos De rimas mochas Hay uno que dice Estás a una palabra De rimarme escalera Con estantería Que esto para Quesada No solamente rima Mira Es una locura Tenés el S ahí El Sca Con el Sca La ERA Repitiéndose O sea Esto para Quesada Es la panacea De rimamocha Pero lo importante Es que podemos ver Que en el parque Alicantino De las Termópilas Hay 300 espartanos Que se están resistiendo A las rimas mochas De Hergex Lo que he domado Chat Bueno Mira Hergex Empezamos El primero Juanca Permabaneado Por estúpido Venga va Otro más Dame más Y suscriptor de 6 meses A tomar por culo Venga otro más Cero Alan Venga Permabaneado Suscriptor de 5 meses Más Venga Domada Venga la domada Vengan a mi Que empiezo a permabanear gente Y domada Y domada También Te voy a tirar otro capote Aquí Rodrigo Que claro Yo soy streamer Cuando tienes a todo Tu chat Dándote por el culo Entiendo que tienes Que dar espacio La libertad de expresión Pero se te puede Inchar las pelotas Hermano Y claro Yo que sé Igual Rodrigo Tenía 500 600 personas Ese día En un stream normal Yo sé lo que es Tener a 500 personas Que te están dando Por el culo Parte del juego Pero si Da por culo Yo lo digo yo Que da por culo ¿Qué domada? Chat ¿Qué domada? Pero que pesado Yo con el te domaron De verdad chat O sea que no hay ninguna domada Pero como le van a decir domado A quien no sabe Que domado Son cuatro Luego que Sada Debatió con Gaby Y en la discusión Que Sada reconoció Que lo que él decía Llevaba a una paradoja Hay una paradoja En lo de rima disonante ¿Sabes de dónde viene La palabra disonante? ¿Sabes de dónde viene La palabra disonante? De no rimar Pero esa es la cuestión Que entras en la paradoja Esta es la gracia De la paradoja Es igual que nacimos Para morir Es lo mismo Es como que lo diga Es lo paradójico En una rima disonántica O sea es Es lo mismo Es como que lo diga Es como Rimar no rimando Nacimos para morir El barco de Teseo El gato de Rodinger Esta oración es falsa Todo eso son paradójicos Es lo paradójico En una rima disonántica Al decir disonántica Estás diciendo que no rima ¿Me entiendes? Esa es la definición de disonante Que no rima Que son palabras que no riman Esa es la paradoja Esa es la paradoja Rimar con palabras que no riman Yo más que paradoja Creo que el término Concreto aquí Sería una contradicción Porque la paradoja ¿Sabéis lo que es una paradoja? Una paradoja A ver como lo defino bien Es algo que es Y no es a la vez Cuando te digo ¿Esta oración es falsa? ¿La oración es falsa o es verdadera? Porque la oración Como tal existe Pero yo te estoy diciendo Que es falsa La oración es veraz Y falsa a la vez Como la paradoja Del barco de Teseo Teseo era el propietario De un barco Con el tiempo El ejército griego Militar lo compró Y entonces Una vez un tío se preguntó ¿El barco es de Teseo O no? Porque es un barco Que Teseo lo ha vendido Y ahora es del ejército Del militar Pero en su momento Fue de Teseo Entonces ¿Es el barco de Teseo? Sí y no El gato de Rodinger Está vivo y muerto Eso es una paradoja Una paradoja es una contradicción Una paradoja es una contradicción Una paradoja es una contradicción ¿Es sinónimo Paradoja de contradicción? Un oxímono es una contradicción Pero dos palabras Que tienen que estar muy cercanas Sí Y una paradoja es una contradicción También en verdad Así que sí Sí, sí Es el mismo término en verdad Se puede usarlo Sí, se puede usarlo Y es increíble Porque en una discusión Llevar el razonamiento A una paradoja Es demostrar Que hay un error Por ejemplo Una paradoja aparenta Ser una contradicción Pero no lo es Claro El barco cambia Pero es el cambio El barco del mismo propietario O sea Es el mismo barco de Teseo Bueno, es que es lo mismo Lo del barco de Teseo Es Yo qué sé, bro Tienes tu puta casa Le cambias cuatro paredes Sigue siendo tu casa O sea Parecido Cuando Einstein Publicó la teoría La paradoja La paradoja no aparenta Es una contradicción O sea La paradoja es una contradicción También Aprendiendo términos Y es increíble Porque en una discusión Llevar el razonamiento A una paradoja Es demostrar Que hay un error Por ejemplo Cuando Einstein Publicó la teoría De la relatividad especial Vino un científico Que demostró Que con ese pensamiento De Einstein Se llevaba a una paradoja Llamada La paradoja de los gemelos La paradoja de los gemelos Concluía Que una persona Podía ser más joven Y a la vez Más vieja Que otra persona Es decir No tiene sentido Bueno Es paradójico Más joven Bueno Si claro Coño Mi padre Puede ser más joven Y a la vez más vieja Antes del viaje Después del viaje Y Einstein Y Einstein No estaba contento Con esa paradoja Porque es una contradicción Y una teoría No tiene que tener contradicción Exacto Luego Einstein Sacó la teoría De la relatividad general Donde Esa paradoja Estaba explicada Y se demostraba Hay un Yagami Mercánica cuántica ¿Qué te digo? ¿Qué disonante es eso? Es lo contrario ¿Me entiendes? Dicen No, tú no puedes Decirme que disonante Paradoja Paradoja ¿Me entiendes? Porque entonces A ver El freestyle se va llena De gente que le sale la polla No rimar Es que no es lo mismo Rimar mesa Con Con Cualquier artículo Artículo y mesa No riman Y fíjense la inconsistencia De las rimas mochas Porque Quesada dice Que Gaviria Y capacidad No riman Claro Porque entonces Gaviria Gaviria Capacida Riman Gaviria Gaviria Capacida Riman en la llana Rima con magia Con magia Y con Alicia Y con peripecias Y con esquiva Capacidad No Gaviria Capacida Ah no, no riman Porque no coinciden En la tónica Tendrías que decir Capacida Gaviria Capacidad Tienes que cambiar La tónica No riman No riman con capacidad Porque termina en nada Yo puedo decir Que la Tienes que hacer Una diástole Como tú acabas de decir Que la otra Mira nene Ah porque esa No me la vas a pagar Lo dijo varias veces En esta oportunidad Pero dos días después Lo pensó bien Y dijo que sí Que rimaban Como por ejemplo Capacidad y Gaviria Que os dije en principio Pues capacidad y Gaviria No me riman Claro lo hablé con ellos Y dice ¿Cómo que capacidad y Gaviria No riman en este estilo? Si dices capacidad Y Gaviria Sí Capacidad Gaviria ¿Ves que hay un juego De vocales? ¿Ves que hay un juego de vocales? Dice Hostia Pues sí ¿Verdad? Parece que consultó Con el centro nacional De rimas mochas Y aprobaron capacidad y Gaviria Genial O sea no necesitaba más Como ya vimos El sistema de rimas mochas De Quesada No está para nada claro Porque Hombro y hombre Para él no riman Aunque es una paranomasia Hombro y hombre Por ejemplo Pueden rimar Bueno esto lo dice Casey Ya realmente Son parónimos Y de repente te tira Que pollo con playa así Y si hay unos chavales En la práctica Llevando esto Más allá Que te riman Pelo con palo Con pollo Con playa Y ahí no coincide Ninguna vocal O sea no está claro Que es lo que para él Hace que rime o no Y vamos a ver Estos análisis de rimas mochas Ojo él El Yagami Del multiverso Se está acercando aquí Ya lo estoy notando Mucha supuestamente A mí no me da miedo Jeffrey Dahmer Qué bueno es el bélico En mi barrio Hay junkie Freddy Krueger Freddy Krueger Krueger y Dahmer que es Suena lindo Krueger y Dahmer que es ¿No riman? A mí no me da miedo Jeffrey Dahmer En mi barrio Hay junkie Freddy Krueger Para mí Aliteración o paranomasia En este caso Aliteración o paranomasia Krueger, Dahmer Me suena más a literación A mí esto me suena más a literación Queda para no más Krueger, Dahmer Ya Todo termina en R Pero es que está replicando un sonido Freddy Bueno es que la R es a sonora Y Krueger Krueger También es Sí me suena más a literación Esto Dahmer, Freddy Krueger Para mí es aliteración No rima Freddy Krueger y Dahmer No rima Es un montón Y suena lindo Suena lindo No rima Dios Que es un montón En Alicante vivimos en el año Literal 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 Bueno Y Krueger rima con Pero hacer parónimos se hace en muchos sitios No solo en Alicante Que en Alicante prolifere más el uso de parónimos y aliteraciones constantes es otra cosa En Alicante vivimos en el año 3000 loco Que te robas la cartera con un cúter y tienes la receta secreta a la Cangreburger Cangreburger con Dahmer no riman Fíjense acá Quesada el quilombo que hace porque cree que rima Krueger con Dahmer Pero este patrón está bien Está rimando Krueger con Cúter con Burger Y tiene Y Jeffrey con Freddy Jeffrey Freddy Entramos en el inglés Jeffrey Freddy Jeffrey Freddy rima En asonante Que es inglés Son términos ingleses Diría que sí Rimas internas Cartera Receta secreta Aparte de Jeffrey con Freddy O sea lo está vendiendo como mocho Y el patrón está bastante bien rimado No te preocupes si la cagues Preocúpate de a lo que hueles Que yo cago a Owens Que la cagues Yo cago a Owens No me hagas que me cago Yo cago a Owens Que si yo cago a Owens Me cago en Me cago en Voy a ver que el nivel que va Cago Owens Owens no es el que ganó el balón de oro Me cago en Beckenbauer Es que se me Otra vez está vendiendo esto Como un patrón mocho Y está rimando Cagues con Cawen Y con Beckenbauer Solamente Cagues Yo cago Owens Me cago en A-E Beckenbauer Sí La única que no rima es Owens Si te utiliza un recurso literario distinto a la rima En cago Owens Y hay que decirlo Las rimas mochas no son todas iguales Hay distintos niveles de mochicidad alicantina Están los disonánticos Que te reemplazan la rima por aliteraciones o paranomasias Como Ortega No, no Yo hago otra cosa Yo no rimo una vocal Para mí que rimo una vocal No rima Para mí pie con pontífice no rima Porque termine en Pie con pontífice Claro que no rima Ya, pero para el clencho sí O para el navastro Sí, también Sí, para ellos sí Lo utilizarían como fin Para mí rima más limítrofe Pie y pontífice sí rima Con fe No, no, tampoco Ah, sí Por la regla de las esdrújulas No, porque la otra no es desdrújula No rima Catastrofe Porque estoy haciendo la fonética Pontífice y pie si rimarían Si ser mucho Sí Pontífice Pie No importa Si rimaría Ah Pero considero que no No es tan difícil rimar solo una vocal O sea, Ortega metería Provincia con policía Pero hay que entender que es N-C-I-A N-C-I-A Ya, ya, ya En plan, es tan jodido Por eso, disonancia Provincia Policía Provincia Rima en la llana, ¿no? Sí, ¿no? Ah, no, rima provincia Policía Pero, ¿hay diptongo o hay hiato? En el C-I-A ¿Hay diptongo o hiato? Hay hiato Ahí estoy un poco perdido Pero, ¿qué quise decir? Ah, sí, rima provincia y policía Sí, rima, coño Porque rima en la llana Y hay diptongo No es tan fácil como rimar Persefone Con aceite ¿Cómo va a rimar Persefone con aceite? Por Dios, pero ni hay ningún recurso Pues como el que le enchete El que le enchete la tiraría Y esto otra vez me causa mucha gracia Porque dice Ortega ¿Cómo va a rimar Persefone con aceite? No es ningún recurso Y nadie dice nada Pero la verdad es que Persefone Rima con aceite Por lo que sabemos Es una rima de perceptibilidad degradada Pero las dos palabras son E-E Y yo entiendo que a mucha gente No le gusta como riman Las esdrújulas con la llana Pero estas son personas Que piensan que llenos y nos Son rimas consonantes Suena mal rimar Pirámide con lógico No tanto es cópia Entonces, ¿por qué le suena mal Persefone con aceite? Y luego, miren qué desagradecido Ortega O sea, todo este quilombo Empezó con Quesada defendiendo Las rimas mochas de Ortega Y miren cómo le devuelve Ortega el favor Bueno, cabrón Tú tiraste Escultor con bulto Y llenos con caso no Escultor con bulto Y llenos con caso no Sí, lo recuerdo Increíble Yo en su momento Yo en su momento Dentro de las rimas disonánticas Yo dije que lentes y café riman Y si te agarras a la percepción Que te has puesto de Persefone Aceite Yo me como un nugget con un café Rima igual ¿Hacía de rima eso? Claro Igual que escultor No, rimar no rima ¿Qué es lo que tú haces? Claro, las Escultor y bulto Son parónimos Vocales Lo otro no es ni recurso Escultor y bulto Son parónimos Lo de café con ¿Con lentes? O con lentes Café con lentes No riman en ningún universo ¿Rima? Si para ti escultor y bulto Riman No, no rima Escultor y bulto No rima Son parónimos No rima, no rima Claro, no rima Llamémoslo que no rima Pero es un recurso Lo otro no es un recurso Es una invención O sea, ni Ortega te está dando la razón de que lentes rima con café Unas orejas de burro y pone lentes rima con café Cosa que reafirmo Luego hay gente como el Navas Que reemplaza también las rimas por aliteraciones y paranomasias Y cada tanto te mete un lente No, es que además el bohemio Poco se habla Hay una cualidad del bohemio de la que no se habla El bohemio es perverso Poca puta broma El bohemio cuando hay algo en lo que erras Va estirando Va apretando la tuerca Te lo vuelvo a poner Elige el momento Hueva con cabida Navas te hace Peripecia con Alicia Y no rima Pero no rima Ya, pero sigue siendo lo mismo Peripecia y Alicia Que es una aliteración Alicia, peripecia Sí me suena a aliteración Ya, uno te rima la vocal Y el otro te rima un poco más Pero sigue sin rimar ¿Entiendes? Y luego está el clenchos El clenchos es un purista de las rimas mochas Si no, hazlo como fin Un recurso válido Que no puede ser la base de tu rapeo El clenchos es un purista de las rimas mochas Pero eso es lo que te voy Que es el eje principal Acuérdense de lo que les digo Un día el clenchos va a aparecer en una FMS Y se va a inmolar, creo yo No sin antes Si no me has fijado en esto Niveles de mochicidad alicantina Ortega Low Casi no Ortega reparte cartas Porque es casi no Navas Normal high O sea, Navas está a punto del max Y clenchos es el máximo mochicidad alicantina Es hacer una rima del tipo Ustedes son los involucionados Por eso me inmolo Alquiler y comprarme Alquiler y comprarme No riman en ningún universo Ni es un parónimo Ni una literación Ni es nada Hermano Ah, este es clenchos Este es el max ¿No? Zapato bellotón Si lo repite mucho más Podría ser una literación No Esto es como Toy Story Te va a entrar el sífilis Es un montón Toy Story con sífilis Toy Story Del story y sífilis Y también Jajajaja Diga mi tía No lo puede crecer Hay gente como este No me dais ni un estímulo A ver si estáis un dueño más por la boca Tiempo Vale, eso sí que no da rima Jajajaja Es la pela Pero por qué no Este sí que es un incomprendido social Aparte la O acá De boca y estímulo Que eso no cuenta Estos disonánticos Están muy exigentes me parece Y noten que poco poder de análisis Que tienen estos tres Mira, con él la batalla esta De que es contra mí En todo rap también Navas, Nacho, Camiba Y con él es como empieza Navas Simplemente para que vean Si no es diferente A lo que hace A lo que hace el Clechor ¿Esta? ¿Esta? ¡Oh, my God! Con el cerebro a tope de velocidad Vengo a una ciudad no conocida Me pone la emisidad Me llaman el genocida Voy a cometer yo la atrocidad Rima y además rima en consonante ¡Esto es una peli Y no la de Steven Seagal! ¡Qué buen personaje es Navas! En verdad Es un loco de mierda Me encantaría Que se le diera más cabida Está muy enfermo Esto no tiene ni punto de comparación Obviamente con tocar una vocal Pero juegan a lo mismo, eh No, en absoluto Nunca En este momento O sea, entre estos topidos No juegan absolutamente O sea, Cleanchos Está diciendo Pamplona Con Abascal Y Navas está haciendo Un consonancia continua ¿What the fuck? Ya, pero no rima, eh ¿Cómo que no rima? Sí C-I-D-A-D Muy bien O sea, él trata de rimar más Pero no rima ¿Cómo que rimar más? Rima todo el rato ¿Cómo que no rima? Guay, me estoy volviendo loco, eh ¿Cómo que no rima? El voy medio sin feeling, eh Está haciendo una estructura A-B-B-A Pero encima tiene Rimas internas Con ciudad y epicidad Claro, claro Y encima las rimas son consonantes Es súper consonántico Es velocidad Ciudad Epicidad Atrocidad Y conocida con genocida O sea, al final el Navas Era un consonántico Escuchen este tema de Camada Pueden notar que es la misma terminación Que está usando Navas Y A Aunque los de Camada También le agregaron la U Pero juegan con el sonido De las palabras en agudo Humildad Unidad Un pilar Tu rival Juligán Y después terminan con una grave Ultiman Pero al igual que Navas Los de Camada También terminan rimando Con un imán de música Esta comunidad Da inmunidad Y no culmina Como ven acá hacen lo mismo Un imán Música Comunidad Inmunidad Y terminan con culmina Es decir, hacen ese juego U y A En grave Y en aguda Suena bastante bien Y el patrón rima Están Rimando principalmente Assonantes, ¿no? Sí Como también rimó El patrón del Navas Luego para mí el otro patrón No está muy bueno Primero porque no dice nada En la primera barra El primer compás lo deja pasar Porque le gritaron mucho En el primer patrón Pero luego No, pero eso está guay Eso yo lo hago De vez en cuando, hermano Rapear Me mola Dejar Sí, que me ha molado mucho Una rima Con esto con mis colegas Hermano Dejar la otra Y dejar que pase El primer patrón Me mola O sea, el primer verso A A Rima libre A Y es rima libre Porque no rima Con nada Del patrón Dejaría de ser libre Si rima con el patrón siguiente Pero vamos a poner Que no lo hace Si Sweet le hace Ya veréis Es que lo voy a hacer Eso lo hace muchísimo El menor Y Sweet Pain también Que usa técnicas internas Si yo te hago Estoy en mi casa Me voy para la plaza Viene Persephone Y este es el que te trae La amenaza Esto es algo Que hace muy bien Sweet Pain ¿Sabéis por qué lo hace? Porque le da Mucha más Fuerza Al punchline Porque claro Hay un momento Que tu cabeza Se desconecta Y hace que esperes más Doble A Libre A Te reviento Por eso Sweet Pain Es tan efectivo Y tan Digamos Extremo Cuando Va a soltar el punch ¿Sabes? Y esa es la estructura Típica de Sweet Pero no rima No, no Pero está buscando El juego fonético Sí C-I-D-A-D Muy bien O sea Él trata de rimar más Pero no riman Es la cuestión No, no Si no estoy diciendo que riman Esto ya es Un verdadero Me he perdido Me he perdido este momento Estaba aún pensando Todos de acuerdo En que no está rimando Ya Pero no rima No, no Pero está buscando El juego fonético Sí C-I-D-A-D Muy bien O sea Él trata de rimar más Se quedaron con las coincidencias C-Ciudad Y Genocida Y no se dieron cuenta Que aparte Está rimando con otras palabras Ahí Se puede decir Que igual está haciendo Una aliteración Dentro de todo el juego Que está ejecutando No riman Es la cuestión No, no Si no estoy diciendo que riman Esto ya es Un verdadero Taller literario Y vuelven a salir los flutiers Es que nosotros no comprendemos Que sus rimas mochas Son el futuro Es que me corrobora Lo que dije en el vídeo De que en Alicante Estamos en el año 3000 En Alicante Vamos 20 años Por encima de rap Brother O sea Es que reafirmo Mi postura De que estáis involucionados No, te estoy diciendo Que es el futuro Básicamente Como hace 15 años La gente no comprendía Las multisilábicas Y luego resultaron Ser el futuro Es como cuando decían Lo de las multisilábicas ¿Qué es? Y esto de los guanchos Y tal Esto se hacía en Alicante Hace años Yo hace 4 años Este proceso de decir Bro esto no rima A mí me pasó Como también me pasó Hace 8 Decir Hostia Es que hermano Yo creo que Rodrigo Aquí está haciendo como Una montaña De un grano de arena O sea Para mí el punto es Y esto va para él Y para todos los alicantinos Que están en esta corriente Que no es Tan innovador Ni tan revolucionario O sea Meter parónimos O aliteraciones Dentro De las rimas Es algo que se lleva Haciendo años Y si me dices Disonancia O sea Decir Yo que sé Que rima Tapa con cuerno Joder hermano O sea Rima tapa con cuerno Me parece nada Revolucionario ¿Sabes? ¿Qué te quiero decir? El 2 En el Charlie Evidentemente Hay muchos más En Madrid Se llevan haciendo parónimos Desde hace mucho tiempo Y utilizándolo ¿Con qué ha rimao La métrica esta? En Pris Es innovador Los parónimos En el Pris Son innovadores ¿Qué va? Pero si Rito mismo Lleva usando Los parónimos Mil Mil años Hermano Yo que sé Tío Gente que O el mismo El menor Tío No me parece Revolucionario Es que No entiendo El punto Suyo De la revolución Aquí se hacían Multisilábicas Y estabais rimando Claro El otro Tan que el otro día Reaccioné a X Y lo tienes en el canal Y dije Pues mira X Tiene patrones Que hace parónimos Que me gustan Y otros que no Cajón Con balón Con patrón Con cabrón ¿Entiendes? Pero es que siempre ha sido así En Alicante Siempre ha pasado Esto Será la trupe o no rima Bueno la misma edición De las multisilábicas Que rimaba solo la última Luego se dieron cuenta Que rimaban siete sílabas Hostia tío Pero el que no sabía Quien rima O sea que no rimaba Una multisilábica Porque no se estudiaba La multisilábica Como una sucesión De sílabas Que comparten vocales Después se estudió Por eso Esa persona Que no sabía En ese momento Era un ignorante Pero no es comparable Mucho más difícil O sea Los panónimos Como lo hace el menor Espíritu Es mi virtud Entonces Por ejemplo ahí Que me diréis Que rima solo el U Espíritu Es mi virtud Es Esdrújula Bueno no es esdrújula La palabra en sí Pero sí rima en esdrújula El fonema Es mi virtud Espíritu Sí es Rima Es asonante ¿Cómo que no rima? Espíritu Es mi virtud Claro que rima Es una multisilábica De cuatro sílabas Sí rima Pregunto Que estoy rimando Con espíritu Y es mi virtud E I I U Claro Pero decidí apagar un poco La mentira Y rapiar con el espíritu Es mi virtud Ah bueno claro Rima Eso es lo que no he dicho Rima Pero porque Jace hace que rime Jace ejecuta una diástole Que volvemos al término Que hemos estudiado antes Y fuerza el acento en el es Espíritu Es mi virtud Hace una diástole Jace No es multisilábica Es una multilemotécnica Pero a ver Esto lo puede entender Un nene de cinco años Si vos tenés la En realidad no ¿Por qué no? Palabra cocodrilo Y antes la arribábamos Con terminaciones Porque diástole es una palabra Ah Solo para una palabra Ok Y luego viene alguien Y se está rimando Las cuatro vocales Todo rimo Socorrido Yo lo digo O sea Hace lo que hace una diástole Pero no se puede decir Que ejecuta una diástole Porque una diástole Es solo para una palabra Y luego viene alguien Y se está rimando Las cuatro vocales Esto lo puede entender Un nene de cinco años Si vos tenés la palabra Cocodrilo Y antes la arribábamos Con terminaciones I O Por ejemplo digo Y luego viene alguien Y se está rimando Las cuatro vocales Todo rimo Socorrido Yo lo digo Es obvio que está Levantando la vara Haciendo algo más complejo Antes eran dos Ahora son cuatro Pero si vos ahora Me querés rimar Cocodrilo Con sol Estás bajando la vara No sé si te das cuenta Que antes eran dos Ahora es una O sea que esto en realidad No es más complejo Y no es igual Que las multisilábicas Y de hecho no es el futuro Es el pasado Y la gente Paralisada Sonriente De alegría Hey No Eso no llegó Yo hice un sueño extraño No riman Que si que riman Si que riman Y mi corazón Popón Popón Y el corazón Tu punto Tu punto Tu punto Casi no Nah eres malo eh Uh que guapo esto No tenía ni idea De esto De nación hip hop ¿Te inspiró Khan en esto? Guau Me acabas de volar la mente Cabrón eh No riman Que si que riman Si que riman El recurso es muy parecido La verdad Hay que ser Y mi corazón Popón Popón Estaba hablando con Rictor El otro día Me dijo que Que Cancerbeo Se había inspirado mucho De mexicano 77 Y el corazón Tu punto Tu punto Tu punto Tu punto Bah es distinto Pero es Es un recurso parecido Todo rima Realmente Todo esto está rimando Pero es la O Está rimando solo O Levanto La luz apagada Abro la ventana Saco la plazada Me quedo en pijamas Hago un par de pasos Soy el mago Hago Lo que me dan las ganas Si ganas tengo ¿Ves como rima? Claro es El concepto es la nomatopeía Del corazón Una vocal Es rimar igual Esa es buenísima Viene pasos Mago Hago Y termina con Tengo O sea la gente de Bola 8 Que hizo este tema Seguramente pensó que Tengo Rimaba con Mago Y con Hago Porque las palabras Terminaban en Go No sé si le suena eso Pero esto es en el 97 Ni una puta rima Que suene raro Porque no tengas el oído Acostumbrado Te diga Bueno y tal Pero si que rima Miren todos los ejemplos De rimas mochas Que encontramos en un solo tema Y aclaro para los que no conozcan La historia del rap argentino Este disco es ícono Del rap argentino Probablemente el primer disco De rap argentino Serio Que se ha grabado Porque como dije antes Los de Yacimel Fueron discos más comerciales Para niños y adolescentes Digamos Pero en este disco Participaron Un montón de bandas de rap Que eran grosas En ese momento en Argentina Hermano Buemio Si tú estuvieses en los inicios Pudiste ver los inicios De Chili Parker También Y si escuchan el disco A ver ahora Haz el que dice Que lo rime Ahí que lo mire A un A una diástole Que en vez de una palabra Se hace con una frase En el rap Se lo conoce como Diástole frasiológica Ok Muchas gracias por el concepto Muchas gracias Lo voy a acuñar Asimismo como la sístole Sístole frasiológica Muchas gracias Por el concepto hermano Gracias Prácticamente todas las canciones Tienen partes donde alguien no rima Y en ningún momento Se encuentra una estructura Más o menos buena Ni juegos de palabras Más o menos rebuscados En un comentario me dijeron Que en Chile sí Rimaban todo en los 90 Así que me puse a escuchar Y encontré esto Mi vida De fila ante mí Ante mí Como en las páginas De un álbum Me doy cuenta A través de imágenes Que esta tiene mucha vuelta Navegando en un mar de preguntas Eso es un muy buen parónimo Ves Y lo compro ¿Cómo rima? Igual no digo que No haya dado Ah, cuenta Preguntas y vuelta Ah, es verdad Vueltas Preguntas No, no, no cuenta Es un parónimo Vuel GUN No, no cuento Discos que esté todo bien rimado De hecho creo que Yashimel rimaba todo Pero te rimaba Bailar con amar Lo que digo es Este disco Que no es cualquier disco Es un icono De la historia del rap Argentino Y fíjense La cantidad de rimas mochas Que tiene Hoy Hay un montón de discos Que tienen rimas mochas Pero si solo agarramos Los mejores discos De rap De la actualidad Este tipo de cosas Prácticamente no las encontramos Yo creo que ya puedo O entiendo La diferencia Entre un parón Entre una paranomasia Y una literación Me explico La diferencia Entre la paranomasia Y la literación Que son dos recursos Que se tocan Es Qué es lo que destaca más O sea Al oído Qué es lo que te destaca más Que suene parecido O que se repita el sonido Entonces A partir de ahí Discierres No es un tema De si se repite más o menos Como decía Ricto De Muchas veces Hacer el mismo sonido Esa literación Y un parónimo Es más instantáneo No es un tema De la instantaneidad Sino de Qué es lo que te destaca más Por ejemplo Si yo Te digo Hombre y hambre Es un parónimo Porque son palabras Que suenan parecido Pero si yo te digo Cuenta Tanto A mí me destaca más La literación El viernes habla lo menos Pero hay mucha subjetividad Perfecto Gente Se está calentando mucho El debate para el viernes Va a ser muy guapo No digo que no haya excepciones Como que Sada habló de Si tomamos los mejores Temas de rap de los noventa Vamos a encontrar muchas partes Donde no se rima Si tomamos los mejores temas De la actualidad del rap Es muy difícil encontrar un tema Que no rime la cuarta barra Cantinos Como Jalonera y Compare Podemos poner su ejemplo Y si escuchan el disco del Compare No tiene ninguna rima mocha Ni una Y encima Es como muy claro Donde está cada rima Muy prolijo A la hora de ordenar Cada patrón Y cada verso Vean lo que se ha progresado En términos de estructura Pero es cuanto oración Que algún dios te comparezca Si tú eres tu propio dios Aunque no te lo parezca Cultiva en tu interior Para que de otra forma crezca Si te sientas superior Y tu otro yo Se fortalece En términos de juegos de palabras Es que está yendo tan bien el directo Que Ahora vuelvo con lo de Compare Está yendo tan bien el directo Pero que para los que están aquí Igual os lo digo Los que vienen De momento Igual convenzo a alguien más Pero es que son dos nombres Que os van a gustar mucho Porque yo quería traer a gente Que sabe de lo que habla Para el viernes El bohemio está confirmado Pero tengo dos más confirmados Bueno va Que coño os lo digo Porque estamos en Petit Comité Y está yendo muy bien el stream De momento Bohemio Ricto y adverso Y aún no está completa la lista Aquí Debes a ver Ha progresado En términos de estructura En términos de juegos de palabras Lo único medianamente raro Que podemos encontrar Nos sumo la ventana Y yo por dentro Está lloviendo Que la vida son dos días Encima uno está lloviendo Que buen calambur Que bien usado El disco de compare Es un boomerang Mordo la mano Que los alimenta Y estoy flaco Porque prefiero orgullo Y dignidad Firmar contratos Pa' mi cada tema Es un cuadro Y no hago carapatos Dedico a mi arte Buenos ratos Como hizo Da Vinci Esta que parece Que Da Vinci No rima con nada Pero en el patrón anterior Pasaba esto Yo la verdad No soy un campo Ni digo capichi Por la ciudad Sudo de sapos Y esquivo las pichis Yo no me arrastro Como un perro Soy un listo gato Dejo sus huesos En el plato Y me como las chichas Es decir Da Vinci estaba rimando Con el patrón anterior Pero vamos a escuchar A Jalonair Que tiene mucho más temas Escuchemos lo que dice acá Buen mío Te quiero mucho Pero como le vuelvas A llamar a Jalonair Jalonair Cortamos la amistad Soy un ignorante Bueno No lo sé Yo no veo la tele La tele me ve A la hora de comer ¿Sabes qué? Que yo con la rima Soy como tú con las ex Siempre vuelvo con la de antes Dice vuelvo con la de antes Porque Jalonair supone Que antes No rima con ex Sino que está rimando Con ignorante Entonces si antes No rima con ex Supongo que Jalonair Estará de acuerdo Que Lentes Tampoco rima con café Yo me cojo el ritmo Desde luego Hasta luego Que se siente Que te ganes Tu propio tablero Pero sigamos analizando a Jalonair Estudio graffiti Como un puto grafólogo Apuro el pity Hasta no ver el logo Fíjense aquí Grafólogo Y logo Uno puede pensar Bueno No riman Pero las dos terminan en logo No Si que riman Porque Por la regla de la esdrújula Ojo Aprobando un examen Grafólogo Es esdrújula Y logo Es llana Por ende Se anula Y se cuenta Lo Con fo Y en realidad Si riman Ya habíamos visto Que en las esdrújulas Hay que ver La acentuada Y la de la última vocal Por lo que estas palabras Riman Esto se llama Rima de perceptibilidad degradada Cuando hacemos rimar Una esdrújula Con una llana O grave Por eso grafólogo Rima con logo Pero no hubiese rimado Con análogo Y escuchen este tema Porque acá pasa lo mismo Otra vez Dalmata Con mata Esto rima Porque coinciden La vocal acentuada Y la de la última sílaba Ahora Jalonair sabía esto O simplemente Igualó estas palabras Porque terminaban igual Yo creo que Jalonair No lo sabía Pero por alguna razón Le sonaba bien Es decir Tal vez acá Podía haber puesto Automata Y no le iba a rimar Se ve que Si bueno Yo también me ha pasado A veces Se comparaba con Jal No Te pasa que Ya por intuición Es intuición humana De Yo que se tío Hay cosas que sabes Que riman Yo no Yo igual Escribía Sin saber que era Una puta sonante Con 16 años Pero sabía que es Que rimaban Porque sonaban bien Claro Con Dalmata Le pareció que sonaba bien ¿Y por qué pienso que Jalonair No sabía esto? Bueno Porque escuchen Este tema En el tema Mundo esdrújulo Esdrújulo No rima con sábado Pero si la segunda línea Hubiera sido al revés Es decir En este mundo esdrújulo El tiempo pasa rápido Ahí si rimaría Sábado Con rápido Pero como lo hizo Jalonair Esdrújulo No rima con sábado Por eso es que yo creo que Jalonair simplemente rima de oído Y si escuchan este tema Mundo esdrújulo Hay muchas partes Que las esdrújulas no riman Yo creo que quizás Le quiso Si que sabía que rimaba Pero le quiso Dar un toque al tema Escutar un parónimo Pero sigamos escuchando Que otras rimas raras Encontré en Jalonair Cuidado Cuidado Aquí hay algo que Bohemio no menciona Este es un disco Mucho más avanzado Aquí se supone que Jal ya Bueno esta es Para mi la obra maestra De Jal Ya es un disco Bueno Su obra prima Ya habían pasado muchos Las partes que las esdrújulas No riman Pero sigamos escuchando Que otras rimas raras Encontré en Jalonair Yo no sé Si eligieron bien Pero que elijeros Me dijeron ven Y me bendijeron Quiero ser primero Tener dinero Pero Sin renunciar a mis principios Sin ser un falso héroe Pero esto suena muy lindo Entiendo lo que vas a decir Pero suena muy lindo Y aquí Podríamos hablar de Primero de todo Yo creo que Aliteración Por la E Y héroe Podría ser un parónimo Acá uno puede pensar Que la palabra héroe No está rimando con nada Pero hay varias cosas Que tener en cuenta Primero que si a la palabra Pero ya Fíjate que te Profe Fíjate que te he catao Que ibas a ir a héroe Ya estoy a aprendir Le quito la E Rimaría consonante Con todo esto Este recurso De cortar una palabra Para que rime Se usa mucho en el freestyle Por ejemplo Hander Ah Cuidado con eso Si a la palabra héroe Le quito la E Rimaría consonante Con todo esto Claro dinero Pero héroe Por eso me suena bien Claro Este recurso De cortar una palabra Para que rime Se usa mucho en el freestyle Por ejemplo Hander lo usa bastante Que yo soy tu padre aquí Yo rapeaba Cuando tú no habías Ni nací Do Así que no me hables a mí Pero en realidad La palabra héroe Si está rimando Porque si se fijan aquí Ah es verdad Eligieron Bien Es verdad Es verdad Yo no sé si eligieron bien Pero que eligeros Me dijeron bien Héroe Es verdad Pero en realidad La palabra héroe Si está rimando Porque si se fijan aquí Está rimando Con todo lo que está coloreado Jalonel está armando Multisilábicas E o E Ayer fueron ansiolíticos Hoy ansiolítricos Me tachan de humilde Mis tildes Un día crítico En un fin de infinito Haciéndolo difícil Aquí en Dolores gratis Aquí es mejor que nada Qué lindo este calambur implícito De día crítico Lo hablábamos con Ricto El otro día Que a veces Para Para que un calambur suene guapo No hace falta Mencionarlo dos veces Si lo tiras una vez aquí Pal dice Me tachan de humilde mis tildes Un día crítico Y ya se está refiriendo Al acento día crítico Y a un día crítico A la vez Sin tener que mencionarlo dos veces Calambur Implícito En este tema No rima la cuarta línea Pero como el coro lo interrumpe Ni siquiera se nota La verdad Escuchemos otro ejemplo Acá si se fijan Leído más No rima con idiomas Cierto Pero está ahí no más Igual no Está muy cercana la palabra Y creo que en este caso Está justificado Por el juego de palabras Que está Armando Que es bastante complejo Porque yo creo que siempre Depende de eso Las licencias que uno se tome Si uno la usa para hacer Algo más complejo Yo creo que tiene sentido Por ejemplo Cuando Jalonera hace esto Fíjense que ahí La métrica de cómo está rapeando No queda bien El ritmo que mantiene Con sus golpes silábicos No están quedando bien en el beat Pero está más que justificado Por las técnicas que está utilizando Acá hay un carambur doble Y seguido Un triple carambur O sea que me suene medio raro Como golpea con sus sílabas En la base Queda justificado Por la complejidad De lo que está haciendo En sus letras Ok Entonces acá ya me voy Adelantando un poco Al debate si está bien Reemplazar la rima Por otro recurso Y le voy diciendo Que para mí Esto está bien Y yo lo que pienso Del rap Es lo mismo que pienso Del freestyle Porque mi opinión Hacer freestyle Es intentar improvisar Una canción de rap Por eso para mí Lo que suena mal en freestyle También va a sonar mal En un rap Y viceversa Esto que hace Jalonera acá Con leído más Y aprendido idiomas Es parecido a lo que hizo Alguna vez Ritter Que no lo hizo En la cuarta barra Pero podríamos pensar A ver qué pasaría Si lo hubiese hecho En la cuarta barra Leído más idiomas Y que es una paranomasia No recuerdo exactamente Pero dijo algo así Hoy se afeitó Y eso lo metió con Que sea feito Vamos a suponer Que dijo Este imberbe La barba Hoy se afeitó Pero eso no le quita Que sea feito Supongamos que dijo algo así Que no fue seguramente eso Y supongamos que esta es la tercera línea Y esta es la cuarta Entonces no está rimando Porque acá tenemos Una aguda acentuada no Y acá una grave y oh Pero yo pienso Que en la complejidad de esto No se le puede Quitar puntos de estructura Por no rimar esta cuarta barra Esa es mi opinión Sobre esto Y vamos a separar Hacer esto Con igualar Ible y Uble Que ya es otra cosa Y mucho más Lentes con café Que ya es otra cosa Este es el tema Que vamos a debatir En el próximo video Pero ya les adelanto Que acá Saloner no rimó Y a mi me parece Que queda bien lo que hizo Exacto Y no con todas Las cuartas barras no rimadas Voy a tener la misma opinión Esta es una excepción para mí Veamos otro ejemplo Busca un fisio es mi misión Eso no me suena tan bien También es un disco muy prematuro De Jalón y de evidentemente Lo que no rima es misión Que podríamos decir Que es un parónimo Pero claro Es lo que decíamos ¿Te gustan los parónimos? Depende A mí este por ejemplo No me acaba de gustar Mira que Jal es de mis rappers favoritos Pero es mi misión Bueno No me gusta ese parónimo Cada misión No está rimando No Pero él termina rimando Con fisio Y luego agrega Es mi misión Es decir Termina rimando Y luego agrega algo más Haciendo un juego de palabras Que no riman El patrón termina rimando fisio Y luego agrega Es mi misión Eso también se hace en freestyle Rimar y luego agregar algo Que no rime Y por lo general Para seguir con esa terminación En el patrón siguiente Papo hacia esto Sí es cierto Obviamente que misión Y fisio No riman Pero esta es la repetición De isio Algo parecido pasa acá Será tu culpa Como el plazo No lo cumpla Si un balazo En la vulva O en el bazo Le interrumpa El embarazo El brazo No le siembla Nunca paso Tú ya tardas Si un capazo No quieres dar a luz Abajo en un garaje Parecido al ejemplo anterior Rima con abajo Y luego agrega En un garaje Que no está rimando con nada Entonces en estos dos últimos patrones Que vimos Yo considero que sí rima A pesar de que después dice algo más Pero la cuarta barra En mi opinión termina rimando Entonces en todos los temas que analicé Que son la gran mayoría de la discografía de Jalonair Encontré dos temas que podríamos decir que no riman la cuarta barra Uno es el que vimos De idiomas Que para mí igual queda bien Y el otro es este que vamos a ver Que para mí no queda bien Como vemos la palabra procedencia No la está rimando con nada En el siguiente patrón Si la rima un par de veces Pero hasta ahí No está rimando con nada Que es lo importante En mi opinión Y es solo mi opinión De nuevo esto es totalmente opinable No rimar esa palabra No le queda bien A pesar de que este es uno de los temas Que más me gusta de Jalonair Porque encima miren las dos primeras líneas Maraca Paraca Luego la repetición de Eco Concha y Eco Conchaleco Y parece que va a decir Chaleco salvavidas Y dice Chaleco salmarina Luego excusas Inconclusas Nebulosa De dudosa En mi opinión El patrón está muy bueno Pero se ve perjudicado Por esta no rima En la cuarta barra Y vuelvo a repetir Es mi opinión Alguno puede pensar Que la palabra procedencia Procede justamente bien ahí Pero de toda la discografía De Jalonair Este es el único ejemplo Que encontré Donde yo podría decir Que esta es una rima mocha Di el caso de Mundo Esdrújulo Que no rima Pero en realidad Esta parte Es el colo de la canción Entonces podríamos decir Que en realidad Si riman Porque se están duplicando Y en el tema en sí Las esdrújulas Se repiten tanto Que tal vez no rima La cuarta barra Con una rima externa Pero seguramente Habrá una rima interna Donde sí rimen Porque si han escuchado La canción Mundo Esdrújulo Van a ver que está lleno De esdrújulas Es decir Que algo Que algo que dice En un verso En un patrón random Lo repite En el coro Y por tanto Eso anula La no rima Con alguna barra ¿Qué les parece? Pero mi conclusión De esto Es que Es muy notoria La evolución Que ha tenido El rap Desde los 90 Hasta ahora Donde yo estoy buscando Con una lupa A ver si encuentro Una frase que no rima Antes en los 90 Escuchás cualquier canción Y salen varias cosas Que no riman Y con los mismos recursos Que Quesada dice Que son el futuro Porque recuerden Que el ejemplo Que dio Casey O Donde está enjambre Timbre Hombre Hombro Todo eso Es un tema del 98 O sea que esto No es algo nuevo Y yo les mostré Temas que Reemplazaban la rima Por la literación De la sílaba Go Por ejemplo Es decir Esto se está dejando De hacer En las letras del rap Cuando uno ve Los autores más respetados Del rap Llámese Cancerbero Llámese Nach Llámese Wos Llámese Camada Es muy raro encontrar Algo que no rime Y esa evolución Que tuvo el rap También la ha tenido El freestyle Así que vamos a dejar Hasta aquí Y en el próximo video Si vamos a debatir bien Que es lo que para mi Puede llegar a ser válido O inválido Hacer en un freestyle Recuerden que se puede Que suelta que extrae el debate Yo no la había visto Eso le importará a ti Al canal para apoyarlo Económicamente Ya tenemos A dos personas Que se han unido Quiero hacer cada Tanto un análisis De los que están unidos Grande Mecha Así que si hacen freestyle Seguramente me van a poder Mandar sus videos Con sus batallas O simplemente tirando freestyle Aunque este Con este nombre No parece que haga freestyle Mecha Lo he escuchado improvisar un poco Y no le conocía Y la verdad que bastante bien ¿Cómo dices? ¿Qué se llama? Mecha Maturín ¿Es el real? Ay, pero qué culo ¿Has clicado al canal? Y la rima ¿Qué rima con Micho? ¿Mocho? Bueno, quería decir una cosa Para cerrar Para mí estamos haciendo Como una montaña Un grano de arena Vuelvo a repetir Al fin y al cabo Esto es algo Que ha existido toda la vida Estamos evaluando Si los parónimos Riman bien o mal Si reemplazar un parónimo Por una rima Está bien o mal Mira, bro Es que es todo tan subjetivo Me parece muy subjetivo, tío Un parónimo Una parónima ¿Se te puede gustar? Pues depende Depende de cómo se ejecute Y bueno Lo que más me gusta De todo esto Es que estamos desarrollando Mucha discusión Acerca de todo esto Estamos aprovechando Para definir bien Los conceptos Y al fin y al cabo Eso Mi opinión es Estamos evaluando Rimas que se reemplazan Rimas naturales Consonánticas O asonánticas Que se reemplazan Por parónimos Y a ver si el parónimo Rima bien O sea, no rima Suena bien o mal Y ya está Es que no hay más En la discusión Pero bueno Es lindo Que estemos hablando de esto Si hay polémica Pero se habla de freestyle Es muy bueno Este viernes Más en mi canal Debate con el bohemio Y con dos más Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo